¿Cómo tener una relación de pareja sana y feliz? Si quieres saber cómo volver tu relación tóxica en positiva o mejorar tu relación, sientes que no acaba de cuajar o que pasa algo, simplemente quieres que funcione y garantizártelo, sigue estos consejos porque te garantizarán que tendrás una relación de pareja sana y feliz. Número 1. No pagar jamás tus problemas o nervios con tu pareja. Tu pareja es la persona más importante de tu vida. Incluso que los hijos, muchos me dicen, no, es que los hijos estarán toda la vida y la pareja no. No, te equivocas. Cuando tus hijos cumplan 15, 14 años, no te harán ni puto caso. Pasarás a ser su enemigo. Ya no te digo, cuando tengan 20 años, hagan su vida, monten su familia, quien permanecerá a tu lado es tu pareja. No tus hijos, tus padres, tus hermanos, ellos hacen su vida. Así que esa mierda de no, 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 mucho cuidadito con esto. Eso no significa que haya que tratar a los hijos o a nadie mal. Significa que tienes que ser muy consciente que lo más importante en tu vida es tu pareja. Y no puedes pagar jamás con tu pareja las cosas. Págalo con tu familia que te va a perdonar. Págalo con tus padres. Hasta con tus hijos si haga falta. Lo ideal es que no lo pagarás con nadie. Pero antes de hacerlo con tu pareja, hazlo con otra persona. Tu familia siempre te va a perdonar. Pero tu pareja, que convive día a día y te aguanta día a día, se le va a ir resintiendo. Y a veces se puede ser muy cruel en pareja sin darse cuenta. Así que vigila por todos los medios de no pagar las cosas con tu pareja porque estás caorando una herida que se puede volver úlcera y sangrar sin que se cure. Dos. No descuides tu físico. Os lo tengo dicho. Una pareja no es para jugar al domino. ¿Vale? Cuando nos apareamos no nos podemos a jugar al domino. Una pareja es una persona con la que compartes un vínculo afectivo, emocional y físico. La palabra físico es la más destacable, dado que nos atraemos, nos besamos, nos tocamos. Si tú eres un orco de mordor o te has dejado y pareces un puto Sancho Panza, entiende que a tu pareja le vas a resultar menos atractivo y va a afectar la relación. Tanto hombres como mujeres se me quejan en los squash de que su pareja parece un orco, de que se ha dejado y cómo hacerle ver que cambie. Es un punto que es muy importante y al revés. Si tú mejoras tu físico, tu pareja lo va a agradecer y se va a sentir más atraída. No es cuestión de ponerte gallito o gallita y decir a mí que me quieran como soy. No, no. No confundas el descuidarte y parecer un soplanucas a que te acepten tal como eres. Porque lo he dicho, una pareja no es para jugar al parchís. Una pareja nos apareamos y estamos con ella a nivel íntimo. Si esa persona no te está gustando porque se ha dejado y da asco, es normal que te afecten las emociones y que deteriore mucho la relación de pareja. Las relaciones de pareja tienen físico. Un hombre tiene su físico y la mujer. Si se descuidan, la atracción disminuye por mucho que os queráis y puede ser algo que afecte a la relación. Así que mucho cuidadito con esto y el típico que hace mucha gente, sobre todo cuando se casa, que se casan, y empiezan a engordar a lo bestia y parecer papá noeles de andantes. Y eso no mola. 3. Buscar el punto intermedio al hablar las cosas. A los hombres no les gusta hablar de los problemas y de las cosas. De ese estilo. A las mujeres sí. La mayoría sienten la necesidad de aclararlo a todo, y hablarlo, lo cual incomoda a un hombre. Entiende que si eres hetero y tu pareja es hombre o es mujer, debes adaptarte un poco a su estilo de resolver problemas y llegar a un equilibrio. El problema aquí viene cuando tú no respetas, o tu pareja es muy pesada y no respeta. Tienes que hacerle ver que hay que haber un término medio. No hace falta hablarlo todo, tampoco hace falta ignorarlo todo, y hay que haber un respeto y un entendimiento mutuo. Si tú como mujer te empeñas en hablar todos los problemas con un hombre, o la mayoría de ellos, entiende que ese hombre adopte como actitud no hablar jamás de los problemas porque se estresa y porque se agobia. O sea, es normal. Lo mismo si tú como hombre no hablas de los problemas y tu mujer o tu novia se termina cansando y alejándose de ti porque no puede hablar nada. Intenta siempre llegar a un término medio y controlarlo bien. Cuatro. Sé consciente que en pareja significa en pareja, en comodidad de dos. Muchas personas no, siguen actuando como si estuvieran solteras. Hacen lo que les dé la gana y sudan de los gustos de su pareja. Eso suele llevar al borde del fracaso o lleva al fracaso a una relación o tener un muermo de pareja que te acaba aburriendo hasta ti. La clave de las relaciones de pareja es adaptarse, adaptarse a los gustos, salir, hacer cosas en pareja y que la vida de pareja se mueva y sea feliz. Si tú eres un hombre cromañón que está todo el día jugando videojuegos y con amigotes, tu relación se va a ir a la mierda. Lo mismo si tú eres una mujer que eres vanidosa, que solo piensa en ella misma, en hacer lo que le da la gana, lo mismo. Ese hombre terminará cansándose. Una relación de pareja es adaptarse, cuidarse y día a día trabajar en adaptarse los dos y converger mutuamente. Cinco. Seducir a tu pareja día a día. Ten detalles. Muchas personas actúan en pareja como si fuera una lucha constante de a ver quién lleva la razón, quién ha hecho qué. No. No es tu puto hermano cuando tenías seis años que os peleabais hasta por la basura. No. Es tu pareja. A una pareja no tienes que estar discutiendo. Se tiene que cuidar, se tiene que mimar y tú buscar en cierta forma un equilibrio. Porque también si tú solo mimas, tú solo tienes detalles, pues tu pareja se malacostumbra y se puede volver un poco déspota. Pero eso no significa que tengas que esperar que tu cabeza, que tu pareja cambie y haga las cosas por ti. No. Haz tú y haz que tu pareja se involucre un poco. En el momento en que solo discutes con tu pareja o te conviertes en un estorbo que da por el saco, es cuando el amor se va a la chingada, güey, y pues ya se va para no volver. Haz cosas por tu pareja. Ten detalles. Mímala, cuídala, dale caricias, no olvides que es tu pareja, debes tocarla, debes mimarla, debes besarla. Es una pareja. Hay que cuidar a las parejas siempre. Porque estará más a gusto y mejor contigo. Estas cinco claves son las que te van a llevar a tener una relación sana y feliz. Todas ellas. Sobre todo también la primera. Que muchas personas no os dais cuenta pero tendéis a pagar las cosas con la persona que más, menos, perdón, se lo merece que es la que tienes al lado. Espero que te haya gustado mucho mis consejos y recuerda que si quieres mejorar tu relación de pareja al máximo te recomiendo mi libro digital de cómo dominar a tu pareja. Que lo encontrarás en verdaderasucción.com en el apartado e-books. Y en el mismo apartado de e-books de verdaderasucción.com también te recomiendo mi libro digital de cómo evitar la infidelidad y la ruptura. Y también me puedes contratar como coach en el apartado de coach. Espero que te haya gustado mucho el vídeo. Por favor, coméntame en los comentarios qué te ha parecido, qué opinas y si tienes una relación de pareja coméntame cómo te va para que te pueda responder y ayudar. Dale a like al vídeo y no olvides suscribirte porque cuelgo vídeos todos los días de lunes a viernes que te ayudarán un montón. ¡Nos vemos!